Les recuerdo la campaña Árbol por Árbol. Los invitamos a que nos traigan sus árboles de Navidad. Tenemos hasta el 15 de febrero. Para que recibirlos en cualquiera de nuestros ocho puntos, ya sea de la Alcaldía o los que tienen grupo Walmart, para convertirlos en composta. Les vamos a dar a cambio plantas ornamentales, semillas o composta. Nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente. Ustedes también comprometanse. Vamos a hacerlo juntos. Gracias.